Es realmente un gusto darles la bienvenida a este nuevo Centro Global de Servicios Compartidos que el Grupo BIMBO inaugura oficialmente hoy en nuestro país. Hoy es un gran día y como directora de este Centro Global de Servicios Compartidos quiero hacer un llamado a nuestros colaboradores para que seamos una referencia de excelencia y calidad para nuestra empresa a nivel mundial. Aquí en Costa Rica hemos encontrado un activo muy preciado. Hemos encontrado gente talentosa que entiende perfectamente la mística de Grupo BIMBO una mística de servicio. Grupo BIMBO seguirá creciendo con Costa Rica y desde este Centro sé que se brindará el mejor servicio a nuestras operaciones en Estados Unidos. No tengo la más mínima duda de que este Centro está llamado a convertirse en uno de los más eficientes para nuestras operaciones y nuestra empresa. Ustedes saben que mi compañera, la primera dama, es española y ella se refiere al pan cuadrado como pan BIMBO independientemente de la marca que el pan tiene. Bueno, esto refleja, yo creo, la solidez de una trayectoria histórica que desde 1945, como veíamos en el video, ha establecido esta empresa que se ha convertido en un enorme grupo corporativo cuyos más de 10.000 productos le permiten a la consumidora y al consumidor del mundo entero tener opciones de calidad con la cual alimentarse y alimentar a sus familias. Mucho éxito. Muchas gracias. Aplausos